Bueno, la guitarra de Luis Pato Sánchez El maestro, Pato Sánchez El maestro, adelante Estás desorientado Y no sabés Qué trole hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro con la fe Querés cruzar el mar Y no podés La araña que salvaste te picó ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal Dale no más Y todo el carnaval Gritando pisoteó La mano fraternal Que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta aquel Está lejano Sangras por dentro Todo es cuento, todo es vivo En un corso a contramano Un grupín trampeó Jesús No te fíes Ni de tu hermano Se te cuelgan El gran de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te desgarró de ateras Hasta el riñón Hasta el riñón Se rieron de tu engaño Y aguino más Te hundieron con rencor Todo el arrepón Amargo desencuentro Porque peques al revés Creíste en la honradez Y en la moral que tú pides Por eso en tu total Fue el acaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Que desencuentro Si hasta Dios Está lejano Sangras por dentro Todo es cuento, todo es vil En un corso a contramano Un grupín trampeó Jesús No te fíes Ni de tu hermano Se te cuelga De la cruz Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Por eso en tu total